Hacemos los 10, los 10, los 10, los 10 muchachos ya saben cual y nos arrancamos con los 10 arranqueros, no dicen... Eres un llorandeño, lo que me lleva para irte a ver, si eres una niña, la uno cumples los 16, y en el medio paso olvidarás, y eso es por solo que me paso... Rosa, si vengo, me ha levantado, me ha levantado de ti, yo vengo tan lejos, aunque te tiemblo, dentro de mi... Y sin presionar, y cuando haciendo la ira, a tu hermano te puedo dejarme amar... Pondas a beso, cuando te pido, me pare, y yo me abrazo la felicidad... Pondas a beso, con tu pido de cariño... Pondas a beso, con tu pido de cariño... Pondas a beso, con tu pido de cariño... Buenas tardes... Pondas a beso, cuando jugan lasudes, te pido de cariño... Más que vas, con tu pido de cariño... Pondas a beso, no dicen... Pondas a beso, no dicen... Pero en laибolks... Pondas a beso, no dicen... Tตas a que después... Pondas a beso, no dicen... de unos 60 Chacalina 13 Ánimo Chacalina Chacalina No te pisas de color y te desaconoce Te voy a llegar diciendo que te deje de querer Mi amor se gasta, a mi no me puede creer Por lo mal que me he portado, por mi modo de creer Si las quieres conocer, se las voy a presentar Es morena y chaparrita, muy bonita para acá Es que ya no estoy porque no la traigo aquí Se la deje a mi petita, pa' que se arregle de mí No la deje a mi petita, dime quién se me murió Si se te volvió a tomar, te dolió es que a quién soy yo Si las chicas están arrancaditos, uno, uno, niñita, niñita, agarrando orilla Yo eres el patrón, ahí viene el bueno Amén ¡Gracias!